Y lo que vemos acá es todo el mapa y lo que eran algunas de las islas o en alguno de los lugares donde los barcos portugueses navegaban. Miren esto es lo interesante. Y era toda la historia que se podía ver. Miremos si en Latinoamérica. Hola a todos. Acá estamos al lado del mar y está haciendo más calor. Mentiras, creo que en Jerusalén hace muchísimo más calor. Pero el día de hoy vinimos acá a conocer. Vinimos a conocer dos sitios importantes, interesantes más que todo por la historia de Lisboa. Vamos a ir a conocer y mirar si realmente son estos sitios que nos muestran en las redes sociales o es algo totalmente diferente. Así que la cámara nos espera, la demora nos perjudica. Así que vamos allá. Es un dato muy importante porque esta torre ha sido presencia de varias colonizaciones. Y también ha sido presencia de muchas batallas de muchas personas acá en Portugal. La torre de Belén. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia. Entonces vamos a conocerlas un poco a ver qué tal es esta maravilla que estoy viendo acá. Así la encontramos el día de hoy. Está muy llena a pesar de que es un día entre semana. Igual está haciendo muchísimo sol. Aquí alrededor vemos que también está como que un parque anexo por si de pronto las personas no quieren como estar bajo el sol. Y acá tenemos entonces lo que tiene que ver la torre de Belén que es muy alta. Tiene alrededor de 30 a 35 metros de altura. Pero mientras que vemos esta torre de Belén me encontré en internet información y una fotografía que me pareció muy llamativa. Esta es la fotografía referente a esto podemos visualizar que todo este proceso que está acá, esto es lo que lo rodea, estaba inundado. Y este parque que está acá, esto no existía. También podemos ver que en este tiempo el mar, las olas eran muy fuertes. Y que cuando hacían los procedimientos de batallas o de guerras, esto fue presencia de muchas, de muchos, de muchos procesos. Y que a pesar de eso todavía sigue en pie. Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Bueno hay algo curioso que se encuentra acá, es este monumento de los combatientes. Se ve muy bonito, muy llamativo. ¿Saben a qué se parece? Se parece mucho a Valencia en España. Que Valencia en España es conocida también como una de las ciudades del arte. Y miren esto lo bonito acá. Es como lo que vemos ahí es el fuerte o el procedimiento de la fortaleza de guerra militar, el museo de combate. Pero vean esto acá, este agua super cristalina y este monumento. Y dice a memoria de todos los soldados que murieron en servicio de Portugal. Y miren nada más la lista que hay. Finaliza allá la lista. Entonces fueron personas que compartieron en las batallas de Portugal desde el año de 1958. Muchísima gente. Pero es un lugar muy interesante y muy bonito. Y acá se toma muy en serio el tema de los monumentos. Es uno de los más importantes en este momento porque representa lo que es la cultura, la historia de todo lo que fue en ese momento Portugal. De cómo se descubrió, cómo llegaron acá. Pero entonces ya se los voy a mostrar. Este se llama el monumento de los descubridores. Así lo podemos encontrar el día de hoy. Hoy es día entre semana. Siempre está un poco lleno. Recordar de que ahora como ya llega el verano. Muchas personas en Europa vienen a hacer turismo acá en Portugal. Pero antes que todo les voy a mostrar esto tan curioso que visualizamos acá. Y lo que vemos acá es todo el mapa y lo que eran algunas de las islas o en alguno de los lugares donde los barcos portugueses navegaban. Miren, esto es lo interesante. Y era toda la historia que se podía ver. Miremos, sí, en Latinoamérica. En Latinoamérica no hay demasiado. Pero lo que también podemos observar, algo muy curioso, es esto. Son como imágenes que muestran que en esa época estaban como los diferentes monstruos, las diferentes historias. Por ejemplo, acá vemos a Poseidón. Si nos vamos acá atrás. Vemos este pescado acá, posiblemente como ahora a tiempos muchas personas hablaban referente a las historias de encanto o hablaban sobre esas historias temidas que los pesqueros buscaban en los lugares. Se referían entonces a estos procedimientos. Este monumento que ustedes ven acá mide 52 metros de altura y fue hecho y terminado en el año 1960. Para conmemorar los 500 años de los grandes descubridores de Portugal. Entonces, si nos vamos acá. Podemos ver casi todas las figuras que hay en esas figuras que representan acá. Se puede ver el nombre de Enrique el Navegante, que fue el que hizo la mayoría de descubrimientos de Portugal. En este caso también lo hizo de Madeira y Azores y Cabo Verde. Con eso ya entonces finalizamos este lugar y entonces vamos a continuar el recorrido aquí con la vista a el río Tajo. Que por cierto, este monumento y todo lo que queda en este sector de Belén, este se llama el río Tajo. Ya cuando llega allá al fondo, ya es cuando está terminando y se hace la unión con el mar. Entonces ya con esta vista vamos entonces a hacer una fotografía del recuerdo y vamos entonces a continuar con nuestro recorrido. Estamos ya por finalizado este video acá en el barrio Belén, en la ciudad de Lisboa. Espero que les haya gustado demasiado. Hoy aprendimos un poco acerca de la historia. Este barrio de Belén es uno de los más importantes en Portugal. Porque aquí es donde está enmarcada la mayoría de la historia relacionada con el ámbito marítimo. Donde las personas hicieron el procedimiento de colonización. Nos veremos en otro video muy rápido con otro lugar de acá de Lisboa. Así que chao chao. Nos vemos.